Aquí acompañándonos en la gran feria de Abarrotel Ávila Y todavía tenemos más artistas, más musicales Los nuevos Cervantes también se van a hacer presentes en unos momentos más Ah, ya saben que... ¿Verdad? Ándale pues, ahora le puedes seguir Bueno pues señores, sigamos disfrutando de la buena música De Dragones del Norte Ahora sí puedes bailar, ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Nada quiero de tu amor, ni me pueden engañar Tus caricias traicioneras Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron en el ensayo al fin de tanto hablar Encontraron nuevo olvido Así pasa entre los dos y que te bendiga Dios Que fue testigo Nuestro amor pasó de dos Pero a alguno de los dos Les vendrá el mayor castigo Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto hablar Encontraron nuevo nido Me despido de tu amor y perdiendo el dolor De tu extraño Nuestro amor pasó de dos Nuestro amor pasó de dos Pero a alguno de los dos Les vendrá el atroz castigo Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar Encontraron nuevo nido Y al fin de tanto volar dejaron su palomar en el olvido Y al fin de tanto volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar dejaron su palomar en el olvido